Siempre Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche rigen adiós Cuanto lo harían por invitarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Cuanto lo harían por invitarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche rima adiós ¿Cuánto darían por gritarles nuestro amor? Decirlas que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto darían por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no Gracias por ver el video.